Lona llena en mitad del cielo Yo en esta cama sin agarrar el sueño Me pregunto en silencio si a ti te pasa igual Mil estrellas en mitad del cielo Por cada una tengo un recuerdo Pienso en tus besos y en todo lo demás Y no me dejo de preguntar ¿A qué te sabe la noche sin mí? Sabe pasión y sabe soledad Que sabe amarga y sabe libertad ¿A qué te sabe la noche sin mí? Es una copa de felicidad O de veneno alto y fatal ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe la noche sin mí?